Su nombre Alejandro Fierro Y es a quien le canto ahora ¿Y eso compa? Para que vea voy a ir a jugar Una rueda de boliche ¿Y dónde va a jugar? En el estadio de Los Dorados así nomás Ah, ahí en el parquecito En el parquecito de aquí a la vuelta Sí, en ese parquecito donde juegan Casi nadie Este es un nuevo video por el canal El día de hoy estoy muy contento Es algo muy especial para mí Voy a jugar mi primera vez Jugando en un estadio profesional Como quien dice es un estadio profesional Es el estadio Banorte De Dorados de Culiacán No prueba la verdad Sí estoy muy ansioso y emocionado De poder participar en este tipo de eventos Estoy agradecido contra la pelota Que fueron los que me invitaron Y me tomaron en cuenta Me uní a este evento Y porque la verdad Pues como ya estamos comentando Anteriores videos A mí me gusta ayudar a la gente Y este evento Ha sido específicamente Para alegrar a niños Regalar juguetes Porque las entradas No van a ser con dinero Gente Dinero no va a ser Van a ser juguetes Y pues ahorita Pues yo les voy a grabar Porque voy a ir a comprar juguetes Aparte Para ir para allá Y Regalar Estoy bien emocionado ¿No? Imagínate me metí un bolazo así Ah no fue fingida Eh güey neta Te lo juro Si se vio fingido o qué No 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 sé Pero me quedré una pata Y el culo La verdad Aquí ya vengo Saliendo de la casa A ver ¿Qué les voy a decir? La verdad Aparte Aparte de eso Es que es público Y va a ver Y pues Espero encontrarme A mucha gente Pues de ustedes Ahí No sé Pues va a ser Como que está Va a estar perro Pues Un talir a un cámara Una amiga mía ¿Qué ole? No 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 es mi amiga Es mi archienemiga Que la neta Me pierdo macizo Pero Les voy a grabar videos Ahí Y les voy a grabar videos Pues Espérense las vacaciones Es que la escuela La neta La escuela nunca fue Nunca fue No sé por qué La escuela La escuela ¿Me gustó? No me gustó La escuela nunca me gustó Pero pues Hay que estudiar Hay que estudiar Imagínate llegar En un marchezón Así haciéndole ver Así estoy yo Así estoy yo Apenas tú Apenas yo Ah Aquí no importa El carro Aquí importa El conductor Les quiero enseñar Una rolita Que se viene Con mi compa Así la llevan La neta está algo bien Miren Espérense Algo a mi parte A mi lado Son justitos Los que cargo Carros de lujo Me gusta usar Marcas exclusivas Me gusta portar Esa parte me gusta más Sí Eso Y con suela Y con suela roja Pisando Las armas cortadas Y también largadas Luego las frenos Y se ofrece usar Y con muchachas Coronando A Junior León Disfrutando Ese signo es como para lo de la cucaracha Va para ¿Cómo? Para la cucaracha O sea esa trompeta se escucha así como no sé un sonido de perro pues para bailar Sí 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 No más me está siguiendo el rollo pues Sí 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 Ya llegamos aquí al Walmart A donde me he quedado Me he pegado un sueño pues Vamos a ir a comprar los juguetes Vamos a ver qué rollo Y síganme para allá Vamos a ver qué compramos Le va a Los que no saben que voy a echar un vergal de juguete Y ahí en la caja O sea yo les voy a decir que voy a comprar todo el Walmart Pero ahí en la caja No más voy a comprar dos juguetes y ya Así como lo hacen todos los youtubers pues ¿Saben cómo? O sea como los reales pues Ahí dice feliz día del niño Y pues yo Muy feliz que digámonos todos Los que no saben que no me está deslizando Quería hacer un machete atropellado Yo voy a atropellar a la doña esa Pero no pude No dirigí bien Yo la verdad Sigo siendo como un niño No sé Aunque soy un hiperactivo macizo Pero Nunca fue ¿Cómo te sientes? La verdad Como ahorita le digo Yo digo que es eso La energía que traigo ahorita es porque Me siento emocionado No sé por qué O sea O sea Obviamente Se sabe la respuesta Porque estoy emocionado Pero por Ya les has platicado a estos seguidores Que si te gusta mucho el fútbol No 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 le he contado Pero Pues ya sabe Le va pues Ya venimos a pagar Yo sé que no les grabé No les quise grabar aquí en el Walmart Pero Estos fueron los Juguetes que elegí Yo sé que no No son muchos Pero pues Algo es algo ¿Va compad? Es lo que Pues Así que vamos Vamos a pagar Y ya estamos pasando los juguetes Para allá Para allá Sin que nos pese viejo Por cierto La ando atrenando Es mi primer día con tarjeta ¿Sí o no compad? Es mi primer día Vamos a calarla macizo Para eso es ¿No? Ando bien imperativo Pues Ando emocionado Macizo Por Por esto Por esto A ver pues Vamos a pagar Y ahorita les sigo grabando Machín Miren Bache los tenis Se los quité a mi apada Prestados Prestados Mejor Venga Pues ya compramos las cosas Aquí tengo A mi chacha Moviendo el carrito Pero Nomás se le van a ver los tenis Para que se echen un buen taco No ¿No? A ver ¿Cómo la ven con esta gente? Juga Juga compadre La verdad Mi sueño Es un día Poder tener Para regalar Hasta un millón de pesos ¿Cómo te caería eso? Maravilla La neta Yo por eso anhelo ser Multimillonario Obviamente Para tener mi lujo Tener mi lujo Y ganarme mi propia casa Mi carro Todo eso Pero Otra cosa por la que anhelo Es para Para ayudar a la gente Y que pase la verga Ay que pinte no Porque me robé las cosas No pues Fuga Fuga compadre Lo van a tocar Y desembolsar para acá Para Para El calabozo del mar Aquí venimos ya Huga chen Aquí estamos en la historia Los Dorados Pues apenas va a llegar la gente Que llegamos tempranito Nosotros Pero apenas va a llegar Y la neta Que perro Mire ya me traje los taquetes Aquí los tengo en la mano Bien improvisional yo pues Y pues allá traen mis trabajadores Cargando Los juguetes pues Un café Guachen plebe Vamos Nunca Nunca había entrado por aquí La bestia Los vestidores Guachen Mira aquí es entrado Ahí están Mira Aquí hay gente todavía Junta ¿Qué vale? Mira A la verga Hay vestidores y todo Ahí están mis compas Voy a dejar de grabar Ahorita vengo Miren Aquí están todos los uniformes A ver Vamos a buscar el mío ¿Dónde está? A ver ¿Qué número me han puesto? Me han de haber puesto de banca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Este es el de nuestro equipo? Es el tuyo Ah Aquí están Alejandro Burro El 7 Ay no más Me dieron el 7 Oigan Se supieran que soy más malo Que la verga Me dieron el 7 Miren nomás El número 7 ¿Qué? ¿Sí lo puedo grabar? Sí, sí, sí Oigan Somos del equipo Nosotros ¿Cuánto le calculamos Que le vamos a meter Boles a estos gallos? Traemos aquí A puro, puro personaje Tenemos al rival Dios Con ese Traemos al camarón Del portero Miren No hombre No, pero ya vieron Miren ¿Quién va a salvar el equipo? Ay, ya ve El 7 ¿Cómo la ven? El 7 Ahorita van a ver cómo juega No, pero es el primer tamaño Ey Aaron Joppa A ver Vamos a ir a explorar aquí Los vestidores De un equipo de segunda división De aquí en México Ya vértelo A ver A ver por aquí Vamos a ver por aquí A ver No se ve más que ni pura chula Miren ahí plebadas Se baña la gente Y se bañan Y se miran Todo pues Vamos a ir para acá A ver La verga Nunca fue a la bestia Eh güey Vete a la bestia Por respeto Por respeto a ellos Como opinión Porque si están jugando Y salimos todos La gente Yo salí yo solo ahorita Y la gente Viene por estar Pidiéndome fotos Entonces por respeto Si quieren Están jugando No estar aquí Porque Es falta de respeto Para ellos Eh Triki Eh fulano Eh joder Entonces A lo mejor Ya cuando se acabe Medio tiempo Tienes mucha razón Ya me voy Vamos a experimentar Pache Ahí está nunca Entra Ah Se puse 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 Ven Vamos a morder Ah ¿Qué es un masaje? ¿Un masaje? ¿Un masaje? Es el quiropráctico De aquí ¿Cómo? Ponte floco Ponte floco La maquina Me lesione A ver A ver Sal ¡Ay! 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 A mí Si me dan un masajito No me quitan los Los ténic Y me apretan las patas No me tiran No es esa porción de lanza conmigo De salir así Salir así No está bien Está bien Pa que sea el meme ¿Qué roe Mi niño? ¿Cero mi pa? Ya me extrañaba Ya me extrañaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? a ver aquí trajo los vales parking con los que va a jugar porque trae chorro oiga pensaba que iba a jugar con esto no aquí tiene su uniforme no está justo acá vamos a buscar qué número es yo soy Este es del otro equipo, para allá la chuma Ya andamos todos equipados, este chaval es de mi equipo Andamos uniformando, parece que somos futbolistas Y si vean como va Que belleza Mira, mira Aquí estamos Si me miro muy bien A ver Es otro portero este chaval Bien lindo y ese es el contrario me tienen prohibido bajar pero yo lo voy a grabar poquillo junto a una raza junta nunca fue irán ya están jugando mi mamá mi mamá me vino a verme la gente está emocionada ahí está yo le dónde estará mi mamá yo le como están no le está mi mamá va es que me dijeron que para este lado y vete el cabeza de cebolla y están jugando ya guachen el amigazo que estaba esperando de mi equipo es que usted iba a repartir el chip pues es que tenemos la magia nosotros guacha los de verde son rústicos nosotros somos los talentosos de aquí pa no 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 y se acerque para allá oigan le va a arroñar no mira a ver no mira a ver eso no mames no pero ya vio el 7 con el 10 como no quiere que hagamos duple ahí no vamos a hacer una duplona oigan dime tu pronóstico para el juego la neta la neta unos 3-0 es que está cabrón porque tal yo la neta nunca he jugado en estos canches si quieren que jueguen bien quien? todo lo de ellos por la neta el de pelo azul se ve que si trae mal si es bueno yo juego con él que hola vega alguien que ustedes chingan machín aquí lo tengo un morro pues ahí lo van a reconocer hasta acá llora ala de acá ala de acá el 7 el mismo ¿cuál es el bueno? ¿cuál es el bueno? no pues ahorita se va a ver a la cancha oigan si no se va a ver a los vergazos que nos vamos a dar pues nos damos unos vergazos oigan o sin manos pero sin manos jaja arregalo que robo que robo que robo están muy clavificados ahí están todas las pibas ahí están muy clavificados vayala ve jaja ahí está mi compa de la gripe el lodo y por cierto que podcast tan perro decimos otra vez tú otra vez yo ¿a qué andamos? Si no me lo quiere bajar, es mío, es mío. Ya, perdón, perdón Regan, a la vez. Aquí este chaval no... Aquí vamos. No hombre, nunca fue, nunca fue, nunca fue, nunca fue. Espérense, esta tierra es hijo de un perro de tierra. Nos van a verguer aquí, pa. Que nos peguen un cañonazo. No mames, ustedes nos van a pegar wey. Esto lo voy a resetear. ¿Lo voy a resetear? Lo voy a resetear ahorita, wey. No tengo problema, ahorita vamos a tomar la emoción. Grita, ahorita, grita. Acá andábamos, la neta, bien perros, siempre. Ya estoy emocionado, macizo, la neta. ¿Qué le vamos a hacer a los de verde? Ay, Padre Santo, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer a los de verde? Eh, le vamos a meter todas las. No sé si. ¿Te caen de un pezado un río, vale? ¡VivDO! ¡Vengan! 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 ¡Vengan, camarada! ¡Vengan! 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 yo nacido a la vez que perro siento ok a ver ese es mi gil si chico le una ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí, aquí, aquí. Eh, pero ¿prestar a la chamarra o qué? ¿Prestan a la chamarra? ¡Jesús! Ahí va. ¡Gracias! 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 Te estoy cantando las nalgas ¿Qué pasa? ¡Para este perro! ¡Los chavos caen! ¡Los chavos caen! ¡Ey! ¿Qué da bala? Playera. Todo me quedan aquí. ¡Veo, veo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!